Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy, muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a la Vitoria. Bueno, hay varios temas, pero vamos a tocar uno local el día de hoy. Llamó la atención una declaración a propósito de lo que ha venido ocurriendo en el Partido Revolucionario Institucional de la exdiputada Paola Gárate y dijo, si los métodos de elección al interior del PRI para cambiar la dirigencia estatal no se cuidan, podría haber intromisiones y no serían los militantes quienes decidan por el próximo presidente del tricolor en Sinaloa. Ella es aspirante a la dirigencia también del tricolor, al igual que ha manifestado su intención Álvaro Ruelas, Faustino Hernández, Manuel Osuna creo que ya dimitió, había dicho que también buscaba el puesto, también Jorge Abel, López Sánchez, también, y la mera verdad no me acuerdo quién más, pero yo creo que son los principales, ¿verdad? Que han levantado la mano. En su momento había dicho también que le interesaba a Aarón Irizar, pero hace algunos meses y entiendo que ya también no está interesado. Bueno, la aspirante a la dirigencia indicó que existen muchas posibilidades de que si el método es consulta abierta a las bases, sea el gobierno de Sinaloa quien elija, y si es por consejeros, por consejo político, la decisión la toma el embajador Kirín Ordaz, ya que los consejeros que hay se eligieron cuando estaba al frente del Estado. Va a elegir el gobierno del Estado, va a ver, hay que decir las cosas por su nombre, si lo hicieron por consejo va a elegir el exgobernador. Viendo esos escenarios se le preguntó, ¿cuál sería entonces el método adecuado? Bueno, es lo que ha tomado tiempo, es lo que ha tomado la complejidad, y se está haciendo con toda delicadeza y cuidando las formas para que eso, pero por eso no ha sido sencillo. Bueno, no propuso ningún método, pues el otro es el de la designación, Javier, el que siempre ha sido, ¿no?, el del llamado de Dazo, así es que, pues se acabó el año, y el PRI no logró un consenso para elegir un método, y como ya lo dijimos en su momento, pues ha sido el delegado nacional, Ramiro Hernández, quien se va a quedar al frente, pues yo creo que lo que resta de diciembre, por lo que vemos, quizás hasta enero, ya con los Reyes Magos se pongan de acuerdo. El problema es que si no tienen presidente estatal allá por el mes de junio, ya no van a tener, porque se viene un proceso. Ah, ¿no?, ¿por la elección? Por la elección. O van a mandar otro delegado, ¿no? No, se queda Ramiro. Se queda hasta la elección, ya está aquí. Ya está aquí, ya en cuatro ocasiones ha estado aquí, en varias comisiones de su partido, y bueno, pues una más, ¿no? Y ve quienes habían amenazado de que iban a tomar el PRI si el Comité Ejecutivo Nacional no emitía la convocatoria, si no había intromisión, y que iban a quemar en leña verde no sé a quién, pues fueron los primeros que aplaudieron. Y algunos dicen que es el espíritu navideño. Acordaron que ya viene Santo Clos, y que Santo Clos está muy pendiente de cómo se portan los políticos, y entonces, mejor, dieron marcha atrás y esperaron mejores tiempos. El problema es que... Erika Sánchez también había manifestado. El problema es que quienes han alzado la mano, pues no les acomoda ningún proceso, por lo que estamos viendo, y ese ha sido el grave problema. Ninguno quiere ningún proceso. Todo mundo quiere ser factor supuestamente de unidad, y que venga el dedazo desde la Ciudad de México. Desde el Comité Ejecutivo Nacional, allá en los urgentes norte. Bueno, el problema es que siempre se ha dicho que si se abre el proceso, hay una intromisión de fuerzas extrañas que les van a meter a quién va a ser su dirigente. Pero si es por otro... El otro método dice que va a ser desde Madrid, quien va a dictar cómo van a hacer las cosas. Y otros, bueno, pues dicen que si viene el Comité Ejecutivo, pues Mario Zamora va a tener mano. Pues el problema es cuándo se van a poner de acuerdo. No se ve ninguna salida. Yo creo que tendrá que lanzar una convocatoria que tendrá que ser por consejeros. Que eso podía ser lo más loable. Y cada quien, bueno, pues vaya convenciendo a los consejeros de que ellos pueden ser la mejor opción. Pero porque si no, el problema es que no se ve cómo van a salir de este conflicto. Porque la otra queja, que esto no lo mencionó Paola, pues era la intromisión del CEN a través del senador Marius Zamora para imponer un dirigente, ¿no? Esa era la queja de Faustino Hernández, lo hizo público. En su momento, y de Marcos Osuna que también aspira, ¿no? También, igual que Erika Sánchez e Irma Moreno son de los otros. Bueno, recordar que cuando, pues, hace inicio de años se dijo que venía el delegado, el primer delegado que mandó el Comité Ejecutivo Nacional con la instrucción de que el proceso fuera rápidamente. Se anduvo muestreando un poco Aarón Irizar junto con el senador Mario Zamora y la pretensión era de que Cintia, pues, declinara a continuar el periodo de Jesús Valdés y Aarón Irizar tomara el cargo hasta este mes de diciembre y luego convocar elecciones y supuestamente volver a ser electo Aarón Irizar. Lo que se sabe es que él dijo que no. Que en esta forma no podía ser. Tendría que ser un proceso ya para cuatro años. Después se anduvo muestreando otro Álvaro Ruelas también con el mismo padrino político. ¿Y qué les pasó? Bueno, pues, que los besó el diablo y se vino toda una confrontación de tipo político donde algunos actores han amenazado con tomar el PRI pero solamente han dicho de dientes para afuera porque la verdad es que no se atreven a hacerlo. Y el conflicto ahí está. Ahí continúa. Si nada más se pospuso, ¿no? La decisión. Sí, pero sin establecer fecha donde se pudiera reanudar este diálogo que tienen pero de esos otros. Minto, en tu punto de vista bueno, extraña manera la suya de los PRIistas de escoger dirigente. si nos tuviéramos que ir a las frases de los símbolos del PRI pues emularíamos al general Emiliano Zapata pues en su forma de el dedazo pues es de quien lo trabaja, ¿no? O sea, quien va cabildeando va viendo va negociando la forma de llegar desde las alturas pues lo va haciendo. Entonces decía Pablo Agrate bueno, si es convención de delegados pues es el embajador Ordaz Coppel que ya Alito lo sacó del PRI pues entonces aún así la identidad política no tiene nada que ver con la lealtad histórica. ¿Por qué? Porque muchos cuadros del PRI le deben todo al embajador Ordaz jamás hubieran llegado en la escalera del poder al sitio donde llegaron si no hubiera sido por esa lealtad al embajador Ordaz y bueno aunque esté fuera del PRI estos siguen siéndole leales ellos siguen en el PRI ellos siguen en el PRI y ellos siguen demostrando la lealtad y lo otro si es consulta abierta por Dios ¿de dónde va a tener el PRI para pagar una consulta abierta las bases en cada seccional? o sea imagínate casi tres mil novecientos y tantos seccionales poner una urna y que vayan PRI y que paguen a los funcionarios y pagar a los este a los representantes de cada de cada candidato pues imagínate no les va a alcanzar el dinero no cualquiera le entraría no cualquiera y entonces ¿qué dice? ¿qué dice? Ah bueno sería el gobierno del estado quien instalaría en esa teoría de ella pero la verdad no hay dinero ni teniendo gobernador o presidente de cabecera que alcanzara para pagar una consulta abierta esa consulta se hizo en el noventa y ocho cuando fue militantes y abierto a la ciudadanía cuando la la postulación del licenciado Juan S. Millán contra Laura Díaz Castro y parece ser que después de eso de ese experimento democrático o de ese método democrático el PRI ya no quiso saber de eso cuando fue una legitimación en la calle de una identidad política pero eso al PRI como que como que ya no le gusta ¿por qué? porque la calle se la ganó morena con las viejas banderas del prismo de antes pero bueno ahorita están trabajando a ver quién quién logra hacer parece ser que en el centro hay una animadversión contra todo lo que huela al senador Zamora ¿por qué? por muchas razones que los priistas pues han ido develando pero ahorita hay varias figuras que que están buscando pues la que más sobresale es la de la de Álvaro Ruelas del norte con discurso propio con que podría llegar a otros nichos su discurso pero pues vamos a ver si le permiten llegar los priistas del sur y del centro sobre todo pues por esa animadversión que hay no contra él contra el senador Zamora hubo también una interna en los mochis el dos mil cuatro ¿no? la de Polo Infante y Gerardo Vargas y la de Guasave fue también en dos mil cuatro también en dos mil cuatro dice Carlos García que también Bernardino Antelo es aspirante muchas gracias Carlos Francisco también hubo una interna hace años entre Oscar Félix contra Gustavo Guerrero y la ganó y la ganó Oscar Félix efectivamente ¿no? pero bueno el que vaya a quedar así como hubo el dedazo para que se quede el ya tristemente célebre Ramiro Hernández aquí al frente de lo que queda del PRI el que con el método que quiera menos el de consulta abierta porque no hay pichuela no hay talega no hay dinero el que quede tiene que pasar por el Comité Ejecutivo Nacional allá con don Alito hubo lo que queda de don Alito entonces la verdad es que atrás de cada personaje del PRI aquí en Sinaloa pues hay alguien que no da la cara pero que son consultados oiga ¿cómo la ven? no pues hagan esto y esto y esto otro y lo mismo la mayor puede ser un exgobernador puede ser un empresario etcétera pero es difícil este no saber quién es quién en el que hacer político Julano es gente de Perengano pues esto es de Sutano etcétera etcétera es como querer negar que Ricardo Madrid pues es una persona sumamente leal y que se debe políticamente a Quirino y a Jesús Aguilar por ejemplo y así podemos ir desglosando quién es cada quien el problema es que son los mismos rostros que se han beneficiado en los últimos 10, 15 años de todo tipo de posiciones políticas ¿cuál es el problema real que tienen de fondo los priistas? no únicamente en Sinaloa sino en la mayor parte del país que en muchos estados ya no hay gobernador del PRI es decir ya no ya no aplica que el que paga manda y por lo tanto pues allá andan como dije el otro día como cholo sin grabadora este donde te agarró el temblor y es acostumbrados a la cultura de la línea igual a nómina pues ahora pues no le hallan pero si saben que tiene carnita y aparte los que mecen la cuna atrás que no dan la cara pero que son muy conocidos y ya muy mermados pues precisamente dijeron ah bueno de que llegue fulano de tal que es gente de perengano mejor que quede Ramiro Hernández y ahí está y Ramiro Hernández encantado de la vida ¿por qué? porque con las prerrogativas nada más del PRI estatal pues ahí puede asegurar un cincuentón y hasta un cienón dicen que Chuy Valdez su último sueldo pero había gobernador del PRI era de doscientos mil pesos ¿al año? al mes al mes de sueldo más suburban más gasolina más gastos de restaurantes etcétera boletos de avión etcétera 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 por eso se lo andan peleando con todo claro no pues y en tiempos en tiempos en donde no hay puestos pero aparte hay gente que si no vive de la política de la nómina de la política no es vida no se haya porque le sacan la vuelta algo que se llama trabajo ¿no? entonces es verdaderamente penoso el papel que andan haciendo pero bueno ellos lo sabrán porque también tienen otro problema yo hablaba de dos ya dije el primero y el segundo en todas las encuestas que se han hecho del dos mil dieciocho para acá donde ha habido elecciones a gobernador y a otros puestos que las han perdido hay que decirlo el PRI con sus alianzas hay una pregunta que señala ¿por qué partido no volvería usted a votar nunca? y un porcentaje muy alto dice por el PRI yo creo que eres muy mal pensado Francisco yo creo que están buscando la dirigencia del PRI para rescatar la esencia revolucionaria del partido revolucionario institucional y recobrar terreno justamente político ¿habrá alguno que esté buscando de todos los que andan esa opción habrá que habrá que preguntarle al respetable pero tú te quedaste así como muy me dejaste sin palabras híjole habrá que invitarlos a debatir a ver quién le entra ¿no? ah no para debatir ahorita puede haber cola son profesionales son profesionales y wiri 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 wara 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 o sea ¿no? la situación es ¿por qué siempre los mismos es siempre? ¿dónde están los rostros nuevos? es decir ¿dónde están las bases? ¿por qué las bases nunca han llegado? ¿no? ¿por qué no les dan no les dan permiso a las élites así es ¿no? ¿tu conclusión Javier? mira el PRI en Sinaloa los PRIistas se quedaron huérfanos sin un gobernador que también habrá que ver qué tipo de PRIista era Quirino o Rascope no se le veía muy PRIista PRIista no permitió pues que crecieran figuras políticas él dio apertura a ciertos jóvenes muy cercanos a él y son los los que hoy son representantes populares son la gente del Congreso del Estado el problema es que hay una confrontación política entre Quirino Ordaz Coppel y el Comité Ejecutivo Nacional y Mario Zamora metido en ese conflicto porque le guardia cierto coraje a Quirino y a muchos PRIistas que sienten que lo dejaron solo en el proceso él sabrá si efectivamente y los PRIistas sabrán si efectivamente le jugaron las contras o no porque esto no es nuevo también en cada proceso electoral pero hay nuevos hay estos grupos que con Quirino pues no ando no vieron pues buenos tiempos y son hoy quienes tratan de buscar al partido es un partido que tiene todavía buenas prerrogativas y que se tienen que trabajar para rescatar lo que en un tiempo tuvieron pues es bastante complicado pero no se ve cómo no se ve qué figura pudiera unificar a varios grupos porque ya se fragmentaron por lo menos en tres o en cuatro grupos políticos una confrontación cada uno de ellos quiere un proceso o un sistema diferente para elegir unos dicen que no tienen no quieren que metan la mano Quirino Ordaz Coppel que a pesar de que efectivamente ya fue expulsado del tricolor y está muy lejos de Sinaloa está en la madre patria pues dice que todavía mueren los hilos a través de sus alfiles aquí Mario Zamora también pues él quiere también como político como representante popular pues también tiene su corazoncito y anda moviendo a ciertos sectores periodistas para impulsarlos pero no se ve que esta negociación con quién van a hacer la negociación y cómo se van a poner de acuerdo quién pudiera ser la figura yo no veo ninguna figura joven fresca que tenga un arrastre bastante fuerte que pudiera unificar a todos los grupos por ahí anduvo muy cerca de de Alito Gomer Monarres ¿no? también Gomer Monarres que también salió en la primera vez fotografía allá en la Ciudad de México bueno habrá que ver si un poquito hacia atrás sin que se note mucho pero también es otro los que tienen aspiraciones políticas así las cosas Mita ¿tu conclusión? sí de las listas pues hay viejos hay nuevos pudiérase trabajar figuras unificadoras puede que las haya pero pero tiene que trazarse una ruta dentro de los mismos PRI pero lo decías tú Javier hay una orfandad dentro del PRI porque pues no hay no hay no hay alcaldes bueno hay uno pues de Sinaloa Leiva este no hay gobernador no hay presidente de la república la bancada del del PRI en el Congreso pues gran parte pues pertenece a a Morena a Morena a Morena y dos y por lo menos dos o tres legisladores han hecho la labor este de de contraste y que lo han hecho muy bien pero de ahí para allá imagínate cómo estará el PRI y pregúntense ustedes si quieren ganar elecciones si desde los cimientos del cambio de dirigencia están poniendo a una a un exalcalde o a un priista como Ramiro Hernández que recordemos y ahí está la foto cuando era alcalde pues lo orinó un perro entonces imagínate o sea desde ahí dando un discurso dando un discurso político de esos rollos mareadores este ahora siendo murió el perro se saló no sé yo que no sé no sé si se saló si este luego con un con una alcaldía donde él llega ganándole a un santón de la política panista o sea él llega con todas las las de la ley no recuerdo si él le gana a Alberto Cárdenas al bebeto en su época el exgobernador panista exgobernador y le gana entonces llega con todo un boom democrático pero pues al modo que los compadres que esto que lo otro una a él le entrega la alcaldía este Aristóteles o sea si fue algo complicado pero no lo supo llevar tan es así que en Guadalajara se les quedó forma parte de ese porcentaje de no volver a votar por el PRI porque por administraciones tan penosas hasta la fecha como esa e impunes e impunes y ahí bien ahí va el viejo de delegado a gusto como bien coméntanos allá becado otra vez para ver qué va a hacer el CEN del PRI y él a gusto y ese es el arquitecto ahorita de la nueva dirigencia del PRI imagínate qué legitimidad por eso la gente muy bien te dice en la encuesta no vuelvo a votar por el PRI ¿por qué? porque los viejos no dejan llegar a los jóvenes y ¿por qué? porque se saben de ese mar de impunidad pero si antes hablando de los de los de la gente de mayor edad era la que votaba por el PRI ahora es la que vota por Moreno o sea quién va a impulsar a estas personas que están ahorita buscando la dirigencia lo increíble y lo voy a decir con toda claridad es que no puedo creer que en Sinaloa no haya un PRI que pueda merecer la dirigencia estatal o algunos de estos cuadros descalificándolos o no como dijo Francisco como para que el CEN de Alejandro Moreno le deje un delegado que ni siquiera es de aquí de Sinaloa es increíble y ahí están todos aplaudiendo y todos agarrados de la mano lo recibieron realmente es increíble el nivel de hacer política que tenemos en Sinaloa en el caso del partido lo recibieron como si fuera reyes heroles institucional impresionante y todo el mundo felicitando y demás digo no hablo del tipo de persona que puede ser a lo mejor es muy buena persona el delegado y a los periodistas le cae bien pero es increíble entonces en Sinaloa no hay nadie que pueda dirigir el partido o eso es lo que les mandó decir Alejandro Moreno de la mano pues de Mario Zamora que es el que quería poner un candidato y ha dicho que le habían dado esa concesión y pues finalmente pues tampoco se lo permitieron otros periodistas y así están las cosas así van a cerrar este desastroso dos mil veintidós para el revolucionario institucional tu conclusión Francisco cuando era gobernador a don Alfonso G. Calderón las huestes de don Pancho Alarcón Fragoso hicieron ganar la liga de comunidades agrarias Adrián González García por instrucciones del entonces secretario de la reforma agraria Antonio Toledo Corro que ya se estaba disputando la sucesión de Calderón y que la ganó Toledo fue el gobernador siguiente y cuando pues ya caen y se cuentan los votos bueno pues gana Adrián González García pierde homobono Rosa Rodríguez pero se vino un problema post electoral el secretario de gobernación que era Enrique Olivares Santana le habla a Calderón y Calderón le dice a ver Enrique tú fuiste gobernador de Aguascalientes y tú sabes que en los gallineros de los gobernadores mandamos los gobernadores y en este gallinero mando yo y quedó homobono cuando entró Toledo pues se fue a una gira de una invitación de la campesina como le llaman ellos a otro estadio y cuando regresó ya estaba Adrián sentado y ahí quedó que te vaya bonito que te vaya bonito me refiero a esto ningún gobernador del estado le gusta o permite que otro personaje de la política de su mismo partido se quiera meter e influir o sea si se lo deja entrar es con permiso porque él lo llama me refiero a que a Kirin ahorita está muy a gusto ya embajador etcétera y él fue gobernador y no permitió que nadie durante su periodo se entrometiera no lo permitió tampoco Malova no lo permitió nadie ningún gobernador permite eso nadie 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 entonces Kirin lo sabe muy bien que no debe de meterse y no se puede meter y aparte él está allá y para hacer ese tipo de operativos se ocupa dinero y la mayoría de los gobernadores son unos marros para toda la vida aún estando en funciones son duros son unos guayacanes prácticamente ahora como los trompos de guayacán ahora imagínate ya fuera el poder al día siguiente se declaran en quiebra ¿no? así es entonces creo que Kirino entiende y sabe muy bien que en la situación aquí del partido después de cómo lo trató Alito y lo expulsaron del partido pues no se va a andar metiendo ¿no? no se va a andar metiendo claro él tiene en la Cámara de Diputados gente muy allegada a él muy afín a él y ese es otro cantar ¿por qué? porque prácticamente desde que él seleccionó a todos los candidatos Pruis excepto a Luis de la Rocha ¿no? que se le metió efectivamente pero por el PRI exactamente ¿no? pero la mayoría que está ahí bueno pues está prácticamente con la lealtad a diputados locales está con la lealtad a Kirino y obviamente al gobernador Rocha Moya eso es innegable pero de eso es que Kirino esté interesado a ver a quién ponen la verdad es de risa conociendo las reglas del juego y conociendo también un poco al hoy embajador en España entonces ¿cuál es la otra tragedia? para los piristas que atinadamente con lo pragmático que es el gobernador Rocha Moya pues no le interesa andar metiéndole ahí porque no porque ya sabe Rocha que en cuanto quieran dar una opinión o algo oiga señor pero ocupamos presupuesto y wiri wiri no 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 entonces aparte ¿en qué condiciones quedó el PRI después del 2018 aquí? ¿no? ¿en qué condiciones? entonces la verdad es una tragicomedia la que tienen y cómo se andan disputando este vamos a tomar el partido dijo Faustino Hernández porque no vamos a someternos al dedazo y lo que les hizo Alito ¿qué fue? Alito con el dedo y fue un dedazo dejar aquí a Ramiro y Ramiro puede durar aquí años años cobrando y está sobradón ancho de vida entonces sobre la lógica del organigrama ¿sí debería ser Mario Zamora quien designe entonces candidato? porque es el PRI está con un puesto más importante ahorita en el estado todos los estatutos establecen claramente cuál es la cuál es la la mecánica siguiente ¿es el excandidato gobernador? depende ¿no? mira Mario yo creo que Mario Zamora se equivocó en cuanto a su forma de de hacer política que él nunca regresó a Sinaloa y cuando regresó pues no vino a hacer reclamaciones y entró en una confrontación con la mayoría de los PRIistas entonces cuando él se empezó a mover y diciendo que él traía la bendición y él iba a imponer pues lo único que fue es pues causarle problemas a quien pudiera haber sido el presidente del partido pues muchas gracias Javier yo creo que vamos a seguir discutiendo el tema Milton de los precandidatos así breve mencionarlos quienes son Gómer Monarres Jorge Abel López Sánchez Faustino Hernández Paula Garate Maribel Cholet Bernantelo Erika Sánchez Álvaro Ruelas Ramiro Garza Manuel Osuna que ya parece ser que declinó Marcos Osuna el Quechus Ramírez Aaron Rivas y la paisana tuya Nubia Ramos Pancho Aaron Rivas también si según lo que dicen lo que dicen los pristas me mandan un mensaje si y mandó un mensaje Manuel Osuna dice buenos días soy Manuel Osuna aspirante a dirigir el príncipe Sinaloa escuché en los noticieristas una versión de que yo ya quedé conforme con el nombramiento del delegado me gustaría dejar en claro mi postura saludos excelente día no yo yo creo que a lo mejor malentendió lo que yo comenté lo que yo dije es que en su caso ya no era aspirante que ya había dimitido al cargo que él había declinado porque no le había gustado lo que había ocurrido justamente y lo hizo público si más no recuerdo y me faltó uno y Oscar Valdés esos eran los que también los que suenan si muy bien muchas gracias Francisco Oscar Valdés te fuiste de espalda Oscar Valdés ya tiene semanas que él se definió como miembro distinguido ya del PAS ah ya renunció al PRI entonces prácticamente prácticamente sí él está ahí siempre ha sido muy cercano entonces lo sacamos de la lista entonces ya porque no es compadre de Chuy Valdés periodista de hueso sí colorado sí pero mega compadre ¿no? mega compadre compadrazo mira es que te voy a decir una cosa uno no escoge a sus padrinos pero ya que crecen los ceijados ah que interesante se pone ¿no? porque te bautizan y todo eso y no te vuelven a ver nunca en la vida yo creo que la vamos a seguir en la noche con ese tema Francisco claro que sí y de la lista que dio este Milton pues yo con todo respeto al resto veo que lo único rescatable es Álvaro Ruelas pero ¿quién lo besó? ¿lo besó el diablo? ¿lo besó el diablo? y está este muchacho que tiene lo suyo Ramiro Garza Ramiro Garza son los dos pues así están las cosas fíjate cosa rara cuando Álvaro Ruelas quería ser candidato alcalde en AOME si mal no recuerdo Mario Zamora tuvo que ver para que fuera Marco Osuna así es y que no fuera Álvaro Ruelas y lo mandan de coordinador de campaña Mario Zamora en el norte entonces ahora Marco Osuna ya no está bien con Mario Zamora ni con Álvaro Ruelas y el candidato supuestamente de Mario Zamora es Álvaro Ruelas cosas de la vida que increíble es lo bonito de la política bueno pues es el arte de hacer política ¿verdad? por decirlo de alguna manera así nos despedimos vamos a seguir en la noche me acaba de ratificar Roger Valdez que efectivamente él ya no es militante del PRI él es militante ya del PAS no lo he visto protestando pero vamos a darle seguimiento manda la foto a nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz se queda en que vibra el show del mariconcho que la pase de lo mejor ¡Gracias!